No, que vaya nomás. Algo que tenga que saber. Que en la curva culiada esa ahí me va a pitiar. Y anda con el ciento bajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. Número 3 ¡Dale! ¡Estaba esperando! ¡Dale! 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 ¡Dale Vicky, Vicky, bien. Sí, pide al agua. Sí, pide al agua.